Brinque 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 Y la noche te va a engordar Y con ropa nueva ya no te va a entrar Mira que mañana tenemos que ir Con algo del pueblo se va a divertir Brinque 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 Santa Cruz está de fiesta, en septiembre hay mucho amor En Expo Cruz hay sorpresas, hay cosas maravillosas, alegría y diversión Brinque todo, brinque bабат Brinque, brinque todo, brinque brinque Y adeigo que llegas hasta nuestro lado, para ti un momento no pases de largo La arena está ardiendo, te vas a cansar, y de aquí tan lejos a cualquier ciudad Compte a que te a mi o que estás en tu casa, ni una puerta nunca se encontró cerrada Vienta con franqueza, que un placer no das El aire de tu sello, la hospitalidad Brinque, brinque Brinque, brinque Brinque, brinque Brinque, brinque Silla ferial, pre-exposición La de la madera ¿Quién es la hora? Voy en la moto La pataleta Vamos todos a la feria En familia a disfrutar Amigos y compañeros Nos reunimos muy contentos En la feria-exposición Entre bolivianos El cruceño siente tal vez las ofensas Más hondas, más fuertes Es tipo llanero, es bravo y sencillo Por eso no esconde, ni miente, ni finge Quiere a su Bolivia con amor de hijo Y por ella acepta cualquier sacrificio Hoy espera mudo, la hora vendrá Describir su nombre en la eternidad Brinque, brinque Brinque, brinque Brinque, brinque Brinque, brinque Brinque, brinque Es que fue mi Santa Cruz Cómo te amo Es que fue mi Santa Cruz Cómo te adoro Es que fue mi Santa Cruz Cómo te siento Y te llevo dentro de mi corazón Porque Mario Así Aldo Peña Marcando la diferencia Gloria Mariana La reina del carnaval Tío La navaja de doble filo La navaja de doble filo ¡Apulto cierra! La navaja de doble sal La navaja de doble filo